Resumen Legislativo Es que lo que se aplica para las elecciones generales Que pueden haber alianzas entre partidos políticos Puede haber alianzas en las elecciones primarias Para que un buen candidato a alcalde Un buen candidato a diputado Un buen candidato a presidente Pueda participar en más de un movimiento Porque usted le va a coartar a un buen alcalde Que tenga que ir amarrado a un solo corriente No, si quiere ir en tres corrientes Que vaya en tres corrientes Eso es lo que hemos hecho hoy Aperturar el proceso primario Según reza el articulado de la ley Los movimientos políticos podrán formar alianzas totales o parciales En su proceso electoral primario e interno Hoy se aprobó una ley que se llama Ley de alianzas de movimientos de un mismo partido político Solo un tirano o un farsante Se puede oponer a que unas corrientes del mismo partido se unan Eso es absurdo Si Omar hoy se puede ir a escribir Al Tribunal Supremo de Elecciones Perfectamente porque es propuesta por cinco corrientes Antes le estaban prohibiendo esa inscripción Y hoy sí se puede inscribir Eso es ¿Qué significa eso? ¿Por qué el Partido Liberal hace cuatro años aprobó? Porque iba Liz y Flores Y ahora que no va Liz y ya no aprueba Yo sé que hay interés político en esto Pues uno tiene que respetarlo Y respeto la opinión de los liberales Pero están actuando antidemocráticamente Nosotros estamos aprobando una ley Para que las corrientes del mismo partido se puedan unir La aprobación requería mayoría calificada Misma que fue alcanzada pero con la oposición del Partido Liberal Partido Anticorrupción y el Partido Pino En realidad que Libre le eche la culpa al Partido Liberal por sus acciones Ya estamos acostumbrados Es natural, es normal Aquí se trata de intereses políticos Y de alianzas políticas Es claro que el Partido Libre Y el Partido Nacional tienen intereses y alianzas políticas El Partido Nacional está a favor de la reelección Y Libre está a favor de la reelección El Partido Nacional está a favor de la candidatura por consenso Y Libre está a favor de la candidatura por consenso Que acepten sus responsabilidades Y que dejen de meter al Partido Liberal en sus problemas Y en sus malas tomas de decisiones No obstante, esta aprobación causó malestar en otras bancadas Que también evidenciaron la actitud del Partido Libertad y Refundación Aquí se ve quién es quién Aquí se caen las máscaras Aquí el pueblo hondureño A través de este importante medio Puede ver en vivo y en directo Y a todo color Quiénes son los que negocian fácilmente sus principios Y quiénes somos los que actuamos apegados a la ley Y respetando los principios democráticos Eso lo tiene un propósito Validar el proyecto de reelección y de continuismo de Juan Orlando Para eso lo están utilizando Por otra parte, el Congreso aprobó ayer mismo Un decreto que contiene el Acuerdo De cooperación entre los gobiernos de Honduras e Israel Mismo que tiene como finalidad Repotenciar la Fuerza Aérea Hondureña Un contrato de 235 millones de dólares Que representa más de 4 mil millones de lempiras Que el Congreso Nacional en cada presupuesto Tendrá que dejar una partida para pagar esa deuda Para repotenciar El equipo de la Fuerza Aérea Hondureña En un país donde no hay ninguna amenaza de guerra Nadie en ningún país de Centroamérica Ni del mundo nos está amenazando con invadirnos Entretanto, al final de la sesión nuevamente El Partido Libertad y Refundación Introdujo más reformas electorales Las cuales serán aprobadas en los próximos meses Nosotros proponemos que el voto de los representantes de la mesa Sea público Y no solo público Sino que tiene que ser obligatoriamente Por el partido que le dio una credencial No debe tener la posibilidad De vender su voto dentro de la mesa electoral receptora Ese es uno Y el segundo Es otra reforma para darle más transparencia al proceso electoral Es una reforma al artículo 169 De la ley electoral Para que se incluya un doble sistema de verificación ¿Y qué es lo que queremos? Que haya un sistema de verificación de huella Porque yo, amigo televidente Puedo andar su tarjeta de identidad Es ilegal, pero puedo andarla Pero su huella digital no la voy a andar Entonces, el que no coincida Con el sistema de verificación biométrico de huella dactilar No puede ejercer el sufragio Con imágenes de Daniel Espinosa Jorge Poveda Para HCH Noticias Dennis Andino Resumen Legislativo ¡Gracias! ¡Gracias!